Cuando su boca en ropa tiene el joven redilero En el rayo hay maquinaria y muy buenas baterías Descargan o llenes y hacen los cambios de vía Porque te hice a José, no te voy a asabillar Vamos a robar el tren que viene de verde aquí Vamos a robar el tren que viene de verde aquí Vamos a robar el tren que viene de verde aquí En mi color ¡Yo también! Me ha robado tren de grande y vacinas de vapor ¡Gracias! ¡Gracias!